Esta situación que tenemos ahorita, dice usted que atiende a una banda de roba llantas con intereses políticos. ¿Cuántos robos de llantas tienen ustedes registrados? ¿Y en qué colonias, en qué lugares están dándose con más frecuencia? ¿Cuántos tienen? ¿Cuál es la estadística que ustedes están manejando? Para allá voy, mi querida amiga, nomás que comentarte lo siguiente, porque me quedé en el pintero con este comentario. Tú decías, sabemos que hay un problema, lo estamos atendiendo. Yo lo dije, reconozco al comisario, reconozco a la policía que está atendiendo y trabajando en este tema. Lo siguiente, ahí están, está el Inegi, y están otros documentos, que obviamente te voy a llegar con mucho gusto, donde se ve la base de incidencias. ¿Cuál es el embargo? ¿Qué cantidad de robos hay? Y, mire, yo la verdad tengo registrado alrededor de unos 15, te mentiría si son todos, obviamente no lo son, pero sin embargo, en este momento no tengo la estadística, pero te la voy a llegar. Lo que te quiero decir es que los casos más sonados en redes sociales, como el caso, con mucho respeto, del periodista Frescas, que dio en un local comercial, una plaza, que cuenta con vigilancia privada de la propia plaza, y lo digo con mucho respeto, sin denostar a nadie, obviamente, es un tema dirigido, prestigio en contra del ayuntamiento, que es un argumento más de lo que estoy diciendo. Secretario, y ante toda esta, ante toda esta campaña de, que intentan desacreditar al ayuntamiento, ante esta campaña de, pues se puede decir como ustedes lo comentan, de sabotaje, ante estas campañas negras, ante estas acciones, que terminan siendo vandálicas, de cualquier manera, el asunto de los fallos en las instalaciones eléctricas de los Cendis, también dijeron que era político, el asunto de los camiones de la basura, también dijeron que era político, el asunto del robo de llantas, también dicen que es político, y otros más, pero entonces, el asunto es que, no, la ciudadanía, si es político o no es político, ¿no es mejor decirles, sea lo que sea, esto voy a hacer y esto estoy haciendo? Y eso es lo que estamos haciendo, presidente. ¿Y qué se está haciendo, secretario? Por supuesto, hemos incrementado el nivel de vigilancia, por eso le hemos comentado, a todo el mundo, obviamente, que cuiden sus unidades, sus lugares, donde los estacionan, no dejar nada adentro, cerrar bien, etcétera, pero también a las personas que estén en un reconocimiento público, pues obviamente que también, y eso no es generar pánico, que es lo que los otros quieren. Obviamente... ¿Los otros quiénes, secretario? Pues el, quien sea, quien sea, yo no puedo, usted decía, yo he sido muy respetuoso de las campañas electorales, no me permite a mí la ley, hay una veda electoral, yo no puedo hablar de uno o de otro. Pero usted está hablando de eso, de campañas electorales. Porque estos son, ¿qué te estoy diciendo con el tema de Agua de Hermosillo? Que el día de ayer, en todas las redes sociales, manejaron un documento propio. O sea, esto es muy delicado, y obviamente es lo que estoy diciendo, y te estoy diciendo también. O sea, y mi dicho, que no se pergiverse, estoy diciendo que reconocemos que hay un problema de inseguridad en Hermosillo y en todo el país, que estamos trabajando, y que va a la baja. O sea, sin embargo, no vamos a dejar, ni vamos a echar los puentes al aire, ni nada de eso. Al contrario, lo que sí te quiero decir es que hay situaciones que van dirigidas y las quieren explotar en redes sociales. O sea, hay unas cosas que son reales y las reconozco y estamos trabajando, pero hay otras que se aprovechan de la institución para hacer una campaña en contra. Son muchos ingredientes los que se tienen en esta campaña, los cuales yo les he dicho claramente, los rechazamos. Sin embargo, jamás he dicho que todo el tema de inseguridad, que es una campaña política sobre los carmenclanos, ahora sí tengo que reconocer, y lo hemos dicho muchas veces, a lo mejor se molestan a alguien que lo repitamos, sin embargo yo siempre tengo que decir de dónde partimos, cómo nosotros encontramos el ayuntamiento y cómo estamos actualmente. Hablábamos de que estamos con 28 patrullas, le duela a quien le duela, tenemos más de 200 en este momento. ¿Y esas patrullas no han sido suficientes para parar esos robos, esta cantidad de robos, de robos de llantas, de robos de casas, de robos de vehículos? No, lo que no ha sido suficiente, Gaby, es que, como te decía, la descomposición del tejido social tiene muchos años en las colonias, tiene arraigos, obviamente, y nosotros estamos pretendiendo, patean el bote, patean el bote hacia las administraciones anteriores. Entonces, ahora vienen y culpan, obviamente, a esta administración. Quiero más dejar muy claro, mi querida Gaby, que en ningún momento hemos dicho que el tema de inseguridad general se debe a una campaña política negra contra el ayuntamiento. Lo que sí estamos diciendo es que hay situaciones que se quieren explotar o se quieren dirigir para, en las redes sociales, generar un mal ambiente y que al interior del ayuntamiento tenemos un sindicato que obedece a sus intereses, que están bloqueando, que están, obviamente, también afectando a los propios trabajadores y a la ciudadanía. Y en los servicios públicos, además de agua de hermosillo y alumbrado público, tenemos denuncias, al igual que con bomberos. ¿Usted señala, entonces, directamente al sindicato del ayuntamiento? Lo he dicho, lo he dicho muchas veces y no me canso decirlo y lo vuelvo a decir contigo. ¿Y a qué partido se supone que ellos obedecen? Como te digo, desgraciadamente, la veda electoral a mí no me lo permite decirlo. Hay denuncias, hay querellas. Entonces, vamos a dejar que eso camine por la vía legal, como te lo he dicho. Yo no puedo hacerlo, la veda electoral me lo prohíbe. Sin embargo, está documentado y a él sí le he visto en muchas ocasiones que sabemos que su intención y su actuar obedecen a otro interés. Usted comenta que ya los tienen identificados, pero se reserva la identidad de los sujetos. ¿Ellos todos son del sindicato? Yo la verdad no te puedo decir nombres ni partidos porque, como te digo, la ley electoral no me lo permite. Sin embargo, hemos documentado y hemos llevado las instancias, las pruebas.